Hola buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9 En esta ocasión vamos a ver qué onda con el gimnasio este psíquico Y por cierto, si se preguntaban por qué en los últimos episodios no había hecho el intro de Hola buenas noches, ¿cómo están? Blablablabla Y si se escucha tan raro el ending también Si es que lo recordé editar, porque tengo el intro y el outro grabado, por si las dudas Es porque tenía gente aquí en la casa Obviamente, como no quiero que aquí en la casa sepan que grabo estas cosas y que no quiero que las vean tampoco Entonces hice como si estuviera hablando con los amigos Entonces es por eso que no, obviamente no hice el intro y tampoco hice lo de suscríbanse al canal y nada de esas nomadas No sé qué estoy ahorita haciendo ahorita Ah, estaba checando mi equipo No, yo creo que voy bien Sí, solo espero que Luis más y aguante ¿Qué ítem tiene Prime Ray, por cierto? Ahora que él me estoy dando cuenta Ah, Black Belt, ok, no, está bien, está bien, está bien ¿Platinum qué tiene? Mystic Water, ok, no, entonces sí, sí están bien equipados Solo me gustaría que subieran un poquito más de nivel Pero bueno, a ver qué onda, a ver qué total nos va Vamos a darle ¿Y esto? ¿Me van a hacer jugar ajedrez? Master, ¿podrías hacer el honor? Naturalmente, me voy a explicar As you may have heard, Master is a world-renowned Master of Chess Was I not going to do the honor? Ah, sorry, Master, the floor is yours And speaking of the floor, you will find that it arranges a chessboard No, of course, it would be all too unfair for me to ask you to face off against me in such a game Fear not, I will not be so unscrupulous Here, instead it's your task Obeying the normal rules of each chess piece Arrange your piece in such a way that I am placed in checkmate Ok, there are also new restrictions on each of us I may not move my pieces, however, you may not capture mine However, these pieces still are considered to attack their normal territory In other words, you have an infinite number of turns to find a solution of checkmate With my pieces locked into their present positions When you think you have found a solution, please access the door below me to check Finally, you have any question regarding the normal rules of pieces or play My brother will address any question you have in the room on the left Best of luck to you Ok, bueno Yo sé un poquito de ajedrez No tanto, pero creo Creo que este es el rey Suponiendo eso, entonces Esta pieza debería ir aquí Y este me imagino O es el peón O es el O es la, eh, ¿cómo se llama? La torre De hecho, antes debería checar las piezas Porque capaz de decir que ni siquiera es el rey A ver Description of the pawn Ok, este es el pawn Que es el, este, el Se me fue la palabra en, en, en español Bishop No sé que sea bishop Me imagino que debe ser el alfil Ok, esta es la torre Caballero Me imagino que debe ser el caballo Entonces, si mueve en L Ok, si este es el caballo Entonces me imagino que Ni, ah, pues es que eso no es Nidoqueen Y el otro es Nidoqueen Entonces esta es la reina Y este es el rey Ok, tiene sentido Entonces aquí está rey Reina Caballo Torre Alfil Y el, eh Ay, se me fue el nombre ¿Cómo se llamaba? Bueno, igual voy a editar eso Bueno, entonces, si está Más o menos bien Entonces este es el rey Y ya que esta es la torre Mmm No, 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 no Chingala Caballero A ver No Ahí está Y Aquí ¿Y cuál es el rey? ¿Puedo ver el rey? ¿Y cuál es el rey? ¿Puedo ver el rey? ¿Puedo ver el rey? Muy bien Pero, hay una otra prueba Para esta habitación En un juego normal Chess game One eat only corner The king For the game To be over Alas, this is not A normal chess game Our king will fight back ¿Qué? Bueno, bueno Voy a dejar eso I'll be waiting at the end See you soon, Rosalina Bueno Más experiencia para mí Eso me sirve As the ship goes down Somos is captain Ok No sé qué tiene que ver eso Con el rey Pero bueno Oh Dios Este es un campo Me imagino que Ha de aumentar Los poderes psíquicos De seguro Vamos a usar Creo que discharge Le haría más daño O Bueno, sí Creo que discharge Le haría más daño Psychic ¿Cómo que tumbó una pieza? ¡Uy! No Te estás bañando Se me hace que no la voy a poder ganar O no sé Shell ball Si es lo suficientemente fuerte No ¿Qué hizo? Se recuperó la vida Desgraciadísimo Otro shell ball Ok Eso lo mató Critical hit Nice Experiencia para Luisma Slowking Nah La fregada Voy a sacar a Luna Porque Luisma Si es muy Muy débil Vamos Luna Ok Aquí No sé si Spark O Crunch Le haría más daño Creo que Spark Le haría más daño Vamos a ver Uff Sí Definitivamente Swagger No sé que me va a hacer Me va a confundir Chinga tu madre Odio que hagan eso Ok Luna está confundida Pero uso Spark Y Gracias por ayudarme A matarte Uy Casi Down we go Unwursion queen Eh No Necesito Recuperar a mis pokémons O bueno No ¿A quién más necesito entrenar? Bueno Platinum no va a ayudar Para nada Arca 9 Sí Y Luisma de plano No está ayudando Es muy Muy débil Y lo he estado entrenando Así que no sé Qué está pasando ahí Oh Es kind Hey Rosalina They let me up here For this one Figured I'd be Ball waiting out there Jaja Anyway I'm not great at chess But I'll bet you can figure this one out Right A ver Uh Esto está más complicado Que el otro Ok Acá está el rey Yo cuento con el caballo Cuento con el alfil Cuento con el Con la torre Según recuerdo Estas piezas También me pueden pegar a mí Entonces A ver Ahí está ya No hombre No puede ser No puede ser Fue tan simple Pero bueno En verdad Me voy en alas ¿Por qué no? Make the kill Sí Yo creo que sí puedo Me encanta esta música No sé por qué Tú eres Tú qué eres Obviamente eres psíquico Pero también eres volador Por suerte Arca 9 Le dice que aprendí a bite Ay No usas ataques psíquicos ¿Qué rollo? Uy No bajó tanto Como hubiera querido Vamos a usar Flamethrower Ay no Esto sí me va a hacer daño ¿Qué? ¿Por qué es súper efectivo? ¿Por qué es súper efectivo? Arca 9 es de Arca 9 es este ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre ¡Es fuego! ¿Por qué? Psíquico fue súper efectivo A ver Luisma Creo que tú puedes echártelo No de hecho no No creo que puedas Sí No No pudiste Eh Vas Luna No entiendo Eso Eso es estúpido Eso no debió haber matado Arca 9 Spark Uy Wow No es cierto Que ya está sonando Mi alarma No No desperdicié demasiado Tiempo en En este En eso Kill secure Next opponent weights Como voy a terminar Adelantando lo de Lo del ajedrez Este Yo creo que voy a seguir grabando Nomás tengo que Eh Mover la alarma A ver Permítanme How do you do it challenger I will be your attendant for this match So please informe if there is any way in which I may be of service It is with some remorse that I admit I am bare from divulging the solution to this puzzle But I will offer what clues I may For instance here infinite potential will be your guiding force Please begin Ok Ahora permítanme En lo que Muevo todo esto Muevo todo esto Ok Y aquí ya Solucioné esto A ver Vamos a ver Did you wish for me to examine the board? Si Of course Before Oh Lovely It seems that you've done it Do you now understand To what I was referring When I mentioned infinite potential When one can look past what is presented to them One finds a new world Abounding with possibility Indeed It is our reliance On only what we can see To make us truly blind This is just one of the many reasons That I prefer to linger In the authority of darkness It is a nirvana Nonetheless I trust I will meet you In the darkness soon For now Master awaits Goodbye Ok Bueno Vamos a pelear contra esta cosa Contra esta cosa Contra este vato Eh Bukha Creo que Hmm Creo que seguiré leveleando a Luna Porque sinceramente No sé Por qué pasó eso De que Psíquico sea Fuerte contra Arca 9 Y Luis Más de plano No me está ayudando Para nada The stone may fall away The world remains steadfast The way it's sealed Come Tempted open Ok Vamos a darle Pero Uy Ese tiene 3 Ay Aquí si me hubiera servido Arca 9 Que estúpido Nivel 45 Es muy débil Es ultra débil Me imagino que va a tener a las evoluciones Si tiene Metang también Ok Arca 9 Ahora si Este es todo tuyo Vamos Nivel 50 Ok Frame drawer Fácil papá Fácil Nivel 54 Excelente Metang Estaba pensado que sacara Metagross Otro Metang Nivel 54 Ok Venga Arca 9 Sesmi chingón Ok Saiskin, Rosemary And Sotherway and Falls The Zenith is not for now Osea que ya voy contra el Oh dios A ver Vamos a Bajar Vamos a recuperar nuestros pokémons Digo el único que falta de De salir y decir de que Oh que no se que tanto rollo Que yo voy a ayudarte en este tablero Es elías Pero Espero que no haya otro tablero Por amor de dios No, no quiero perder mas tiempo A ver vamos a subir De hecho a lo mejor este lo hago Un episodio largo Considerando que Este No ha pasado nada relevante En este episodio Y la verdad que se que no perdí tiempo Dios mio hay otro tablero Ah si olvidé a Gardevoir And Sower Challenger has made it this far But can she Surmount the final trial Ok este es el ultimo We found out now A ver Permítanme tantito No hay aside ��ones No hay aside ible Segunda Que Seguida Oh por fin, me voy a ver a ti pronto, pero mi maestro es el más inteligente, hansom, cómodo, elegante y maravilloso hombre del mundo. ¿Crees que realmente lo puedes ver? Bueno, bueno, estén seguros para ver. Dios mío, no, está súper OP, Crunch. Pero es que este voy a detener Counter y Mirror Code y Safeguard, ok. Dios mío, uy. Mirror Code, pero eso no te va a servir para nada. Otro Mirror Code, digo, otro Mirror Code, otro Crunch y GG y ese fue Critical Hit. No hombre, no me quiero ni imaginar qué tan broken va a estar el líder. Los líderes de gimnasio, y no sé si lo he dicho, son la peor parte de este juego, están súper OP. No, de verdad que es lo que menos he disfrutado de ese juego, las peleas de los líderes de gimnasio. Todos están súper broken, todos tienen campo que los ayuda, va a ser más broken todavía. Tienes Pokémon súper OP, súper rebeliados. O sea, no, 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 no. O no sé si sea yo, porque no tengo el equipo adecuado, que es demasiado probable considerando que tenga un equipo que no forme por mí mismo, sino que fue un equipo formado por Pokémon Random. Pero, no, sí, 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 esto es una completa mamada. En serio que sí he estado, muchas veces he considerado ya dejar ese reto, porque la verdad es que sí ha sido muy difícil, pero llevo siete medallas, o sea. No, sí, claramente se puede. Ok, ya estoy aquí. Bueno, parece que puedo salvar aquí. Ok. Espera, ¿quién tengo en el primer slot? Ah, tengo alguna. Ok, entonces sí, empezaré con ella. Well met, Rosalina. Voila. I believe there is no further cause for a two. Are you ready? Yes. Go, Rosalina, beat his butt. Ah, 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 as if anyone could beat my master. Now, now, there is no need for such an attitude. Guard a war. If you say it's a master. Eh, eh, Rosalina, please pay no mind to guard the war's capriciousness. She can hardly help it. Moreover, I wish the both of you good luck. The battle shall be six on... Six doubles? Either trainer will be allowed to make substitutions. The battle ends when all of their trainer's Pokémon have been knocked out. Now, the tactics of Nora's Pokémon can be said to be not unlike those of the games of chess. Though archaic mechanics and strategies are seldom considered by the average trainer, while most rise above such mediocrity, Nora talks to seed. However, unlike chess, there are certain aspects that can be betrayed. Indeed, I believe it's high time for Black to make the first move. Begin. Este güey, como le encanta hablar. Aquí está nuestra pelea por fin contra Radomus. Ay, Dios. No, esto ha sido un... Esto ha sido un viaje. Reuniclus y Executor. Bueno, ok. Que entonces empecé con un buen equipo. Y luego aparte les quito doble ataque. No, entonces no pude haber escogido un mejor equipo con el que empezar. Va, va, Luna. Crunch. Reuniclus. Arca 9. Flame Drower. Executor. Uf, excelente. Crunch. Espero le baje lo mismo. No, no le bajó tanto. Ok. Calm Mind. Uf, ya empezó a subir ataque especial. Psychic. Sí, neta. Ya va a empezar. Y Arca 9. Y le hizo super efectivo. No entiendo por qué hace super efectivo Arca 9. Es de fuego. Psychic no debería hacerle super efectivo. Vas, Bisma. Dios mío. Y debo revivir Arca 9. Quizás debería usar el turno de Bisma para eso. Este. Crunch Executor. Y Shadow Ball. Hyper Poción. Wow. O sea, y aparte podemos usar 3, que es lo peor. Ok, Shadow Ball. Uy, no hombre, no le baja casi nada. Ah, no, le bajé defensa especial. Focus Blast. Uy, no. Me tengo que deshacer rápido de Reuniclus. Pero Executor ya está también bajo de... Bueno, no. Reuniclus se tiene que ir ya. Ok. Bisma, por favor. Ok, excelente. Adiós, Reuniclus. 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 Ok. Ok. Metagross. Necesito Arca 9. Oh, por Dios. Tiene 59. Es nivel 59. Oh, Dios. Bueno. Al menos logró echarse a uno. Vas Platinum. Y Platinum no me va a servir absolutamente para nada en esta pelea. Vamos a usar... Me sorprende que no le haya recuperado la vida a Executor. Y tú vas a hacer que regrese... Tengo un Rare Candy. ¿Cómo no lo usé? Eh... Codon Candy. Según yo tenía más. Bueno, claramente no. Arca 9. Ok. Estoy en Headbot. Aguanta Platinum. No inventes. Ok. Parece ser que es solo Psychic activa el campo. Qué extraño. Bueno, para mí no hay ningún problema. 62. Ok. 62. Ok. ¿Tú qué demonios eres? Me imagino que es de ser... De agua también. A ver, Spark. Amal, Amar. Tú, pues igual no puedes hacer nada. ¡Oh! Tengo una idea. Si no es de agua, volvámoslo de agua. ¿Por qué Platinum fue antes? Mirror Mash. Ok. Venga. Este es un buen combo. Este es un muy buen combo. Ok. Luna, otro Spark. Si es que no recupera la vida. Y en todo caso... Usemos nuestro Fairy Ice Cream en Luna. Vamos, vamos, vamos. Yo sé que puedo. Strength. Strength. ¿Quién le pone Strength? Oh, también activó la... Fuck. O sea... Oh, wow. Bueno, va a ser K9. Yo creo que K9 sí se puede echar a Metagross. No, no funcionó. Intimidate. Bueno, funcionó. Malamar. Mátalo, mátalo, mátalo. ¡Venga! Ok. Llevan tres menos. Con quien voy a tener muchos problemas va a ser con Gardevoir. Slowking. Ok. Spark. Slowking. Flame Drower en Metagross. Oh, bien. Bien, 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 bien. Uff. Ice Punch. Eh, no le va a hacer mucho daño. Uy, fue Critical Hit. No inventes. Scout. Uy, uff. Ah, lo quemó. Chinetas. Ahora no hay pedo, no hay pedo. Todavía puedo. Necesito deshacerme de los dos ya. Spark y Frame Drower. Sí, sabía que iba a usar Hiper Poción. Bueno, me regaló un turno. Si fuera Critical Hit sería excelente. No, no fue. Spark. Esto tiene que matar Slowking. Chin, no lo mató. Usa un nasty plot. Ese plot no me gusta. Lo peor es que Hiper Poción les puede curar toda la vida. A la luna sigue perdiendo vida. Spark otra vez a Slowking. Frame Drower. Ah, ok. No usó Hiper Poción. Excelente. O sea que estos dos van a caer ya. Ok. Oh, ya salió. G Gardevoir. ¿Tiene Intimidate? ¿Por qué tiene Intimidate? Ok. Creo que ya nada más le queda Gardevoir. ¿Y por qué? Nivel 65. ¿Supera la barrera de la medalla? Ok. Ya no le queda uno. Ok. Yo creo que sí puedo con esto. Vamos a usar Spark. Este. Es Fairy. Aquí en este es Fairy. Entonces vamos a usar Flame Drower. Uso Deseo. Chin, neta. Se va a recuperar la vida. Y no le bajé casi nada. Wow. Entonces es que me tiene 10 niveles de diferencia. Y no tengo nada con que hacerle super efectivo. Si tuviera algún ataque Poison. Pero no traje a. Bueno. No iba a traer de hecho a. A este. ¿Cómo se llama? No iba a traer a alguno de los de. Veneno. Considerando que es un. Este ataque. Bueno. Ya ni sé que estoy diciendo. Hyper Beam. Flame Drower. No le hizo tanto daño. Yo uso Psychic. Chin. Esto me va. Va a matar al K9. Me lleva la chingada. Se me hace que. Tengo una idea de cómo quitarme al Gardevoir. Pero. Sí. Ya huevo. Voy a tener que traer a. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah. Se me fue el nombre. Uh. Trash le bajó bastante. Ah. Ya mató a Victoria. Este. Ah. Y Prime Baby ahorita va a seguir atacando. Eso no es bueno. No. Ya perdí. Chinetas. No. Estuve tan cerca. Ya sé cómo ganarle. Pero. Oh. No. 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 Bueno. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden suscribirse al canal. Denle manita arriba. Chequen el link que les voy a dejar en la descripción. Y nos vemos en el próximo episodio. Donde ya vamos a estar. Eh. Contra Gardevoir. Eh. Y. Sí. Creo que eso es todo. Oh. Sí. Este. Les suplico también que compartan el canal. O compartan el video. Si les gustó. Me encantaría. Y me harían un enorme favor. Felicidad. Y se los agradecería de madres. Ahora sí. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.